Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos transmitiendo del Estudio Chistur esta posición que es un famoso problema de Palbenco, un gran jugador americano, gran compositor también de problemas de ajedrez. En esta ocasión con este problema de 1968, es un problema en que juegan las blancas y dan mate en tres movidas. Y lo interesante de este problema, o lo anecdótico de este problema, es que esta posición, Palbenco se la presenta a Bobby Fischer, y cuando se la presenta a Bobby Fischer, este dice, dame media hora y te la resuelvo. Y apostó por eso, apostó que si la resolvía media hora, Benco algo le pagaba o viceversa. Pero el problema no es tan simple como aparece, y Fischer tuvo que pagar la apuesta a Benco. Se cuenta que cuando Paul Benco le mostró la solución a Fischer, Fischer creía que había una segunda movida, que había una segunda variante que llevaba a la solución, y que la solución que le daba Benco no era la única. Así que lo que hizo Fischer, de nuevo le hizo una apuesta, que para la mañana siguiente le tendría la nueva solución. Al día siguiente apareció Fischer y tuvo que pagar la apuesta. Porque en verdad este problema de Benco tiene su gracia, ¿no? Tiene una única solución. Por tanto, la única solución hay que encontrar la movida clave, que es que las blancas dan mate entre movidas. Veamos entonces el escenario. El rey solitario, el rey negro solitario, ¿cierto? Enfrentando a sus enemigos. La pareja de alfiles blancas, la dama blanca y el rey. Entonces juegan las blancas, pues. ¿Qué juega usted con blancas? ¿Juega un alfil primero? ¿Juega la dama primero? ¿Cuál es la maniobra correcta? El rey tiene harto campo de acción. Para todos esos lados se puede mover el rey negro, ¿cierto? Entonces la pareja de alfiles va a controlar diagonales y la dama, que tiene una figura bien particular de controlar, ¿cierto? Una dama blanca en un cuadrado de 3x3 controla 7 de 9 casillas, ¿cierto? 7 de 9. Por tanto, una idea del problema radica en llevar un lugar al rey en un cuadrado de 3 casillas donde los alfiles le impidan pasar y la dama se encargue de las otras 7 casillas. Esa es una idea interesante. Por tanto, la primera idea que surge, uno podría pensar, le corto el paso al rey y podría jugar dama de 7. Y ahora el rey negro tendría solamente acá, la dama controla todas estas casillas. El alfil controla esa casilla. Por tanto, el rey negro puede moverse ahí o ahí. Si juega rey f6, alfil c4, rey e5, por ejemplo, dama d5, rey f6, dama g5 mate. Se fija que la dama controla esta, 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 esta y esa casilla y el alfil cruza toda esa diagonal. Ahí el rey queda en mate, ¿cierto? Pero el problema es que el mate se dio en 4 movidas y el problema dice que hay que darlo en 3. ¿Ok? Si la dama jugara dama g4, por ejemplo, el rey tiene varias variantes acá, ¿no? Se puede ir para allá, puede jugar acá, puede jugar ahí. Elija. Vamos a ver que juegue a rey d6, dama e4 para cortarle los caminos al rey, rey c7, alfil f4 jaque, rey c8, dama c6, rey d8, alfil g5 mate. Súper buena jugada. Pero el tema es que ese mate se dio en 5 movidas y hay que dar mate en 3. ¿Qué otra opción podría hacer? Juguemos un alfil, alfil g5. ¿Qué puede jugar el negro acá? Puede jugar ahí, puede jugar ahí o puede jugar ahí. ¿Dónde le piache? ¿Dónde quiere jugar? Si el reñero juega rey e4, dama d7, rey e5, alfil c4, rey e4, dama d5 mate. El problema es que este mate se da en 4 movidas y el mate tiene que ser en 3. Y usted puede seguir intentando una serie de variantes. Y lo importante es que hay que entender que la movida clave, aquí podría parar el video y pensar, para el video y piense, ¿cuál es la movida gana ahora? Inténtenlo. No vea la solución hasta que piense, gaste unos 15 minutos, piensa bien. Pero ya le dije que hay que llevar al rey a un cuadrado de 3 casillas, donde la dama va a controlar 7 y alfil va a controlar 2. Eso lo doy como pista, para que piense. La clave de la posición, esta movida, cuando Venko se la muestra Fischer, Fischer quedó como asombrado, ¿no? La clave de la posición es alfil c4, cortando al rey negro por las casillas blancas. Por tanto, ¿cuáles son las maniobras que puede hacer el rey negro? Puede jugar ahí, puede jugar ahí y puede jugar ahí. Esas 3 casillas puede jugar. Si juega, por ejemplo, rey f5, viene dama f3, jaque. Si el rey juega a e5, le juego dama f4, mate. Y si el rey negro jugara rey g6, le juego dama f7, mate, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 7 casillas controla la dama y estas dos casillas la controla el alfil. Ahí completé la opción. Ahora, obviamente, que si alfil c4, el rey juega rey e4, que no es buena, el mate se da en d5. Mate en dos movidas, pero obviamente es en tres movidas con el negro jugando bien. Así que, volvamos atrás. ¿Qué puede jugar entonces aquí el rey negro? Si juega f5, lo matan en tres. Si juega rey f6, a rey f6, ¿qué va a jugar? Las casillas blancas están controladas. El rey negro está amenazando irse a acá, 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 acá. Tiene 5 movidas posibles el rey negro. ¿Qué juega el blanco? El blanco juega dama d6. Y ahora el rey negro se ve enfrentado al dilema, que tiene menos casillas, ¿no? No tiene ninguna de estas, ninguna de esas, no tiene estas, y tampoco tiene esas. Que le está quedando solo esa, ¿cierto? Porque aquí también la dama blanca ataca. Ahí, todas esas casillas. Le está quedando solamente la casilla rey f5. Y cuando el rey negro se mueve a f5, le dan dama de 6 mate. ¿Se fijan? El rey negro queda atrapado porque la dama controla esa casilla, esa diagonal, esa casilla. Y esta otra casilla la controla el alfil. El rey negro queda mateado. Por tanto, a dama de 6, el rey no tiene que irse a f5, tiene que irse a g7. Pero aquí en g7 ocurre lo siguiente, que viene el mate en dama h6. Y de nuevo podemos ver que la dama controla estas casillas, esas casillas, esas casillas. Y el alfil controla esas otras casillas. El rey negro está mateado. Y la dama apoyada por su alfilcito. ¿Qué me dice? Este es el famoso problema de Benko. Que le ganó doble apuesta a Fischer. ¿Qué me dice? Fischer no fue capaz de encontrar la solución a este problema. Así que, para que vea. Así que espero que le haya gustado este problemita. Practíquelo. Espero que haya encontrado alfil C4. Y si no lo encontró, bueno, aprendió. Aprendió la idea, la maniobra. Que le puede servir en algún momento para entender cómo la dama controla casilla. Y cómo una dama con un alfil, o cómo una dama con sus alfiles, pueden acorrer fácilmente al rey enemigo. Así que, no estamos viendo ningún otro problema de Benko. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!